Apreciados suscriptores cordial saludo bienvenidos a su canal noticias bomba los invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún vídeo tenemos noticia de última hora poncho zuleta aclaró su polémico saludo a gustavo petro y reiteró su admiración hacia álvaro uribe quédense hasta el final del vídeo para que se enteren de todos los detalles el pulmón de oro uno de los apodos del artista dijo que sigue vigente su simpatía por el hoy jefe natural del centro democrático y aseguró que su mensaje al líder de la colombia humana se dio por el fragor de la alegría luego de la controversia que suscitó el pasado sábado el cantante vallenato tomás alfonso zuleta díaz mejor conocido como poncho zuleta por saludar con efusividad al precandidato presidencial gustavo petro y a su hijo nicolás quien es diputado del atlántico éste volvió a pronunciarse y aclaró los motivos de su viral mensaje en medio de un concierto nicolás petro me saludas a tu papá ya se volteó la arepa nicolás se volteó la arepa dijo poncho zuleta en pleno concierto en barranquilla al que asistió uno de los hijos del líder de la colombia humana luego de que el vídeo se hiciera viral petro le respondió el saludo a zuleta a través de su cuenta de twitter recibo tu saludo poncho gracias ayer dialogué en el valledupar con el maestro santander durán se volteó la arepa ahora si la cultura de verdad escribió el dirigente político en su perfil de la red social los comentarios reacciones y otros mensajes proliferaron en las redes sociales lo que obligó a el pulmón de oro a pronunciarse por la controversia generada este lunes 20 de agosto mediante un comunicado a la opinión pública el intérprete aseguró que su saludo a los petro no tenía ninguna intención política y contrario a lo que muchos internautas dijeron sobre sus supuestos lazos rotos con el expresidente álvaro uribe poncho dijo que su admiración y cercanía hacia uribe seguían intactas saludé al honorable diputado del departamento del atlántico nicolás petro hijo del precandidato a la presidencia de la república doctor gustavo petro debido al fragor de la alegría que generan esos encuentros sociales esas expresiones muy propias de la costeñidad han generado reacciones políticas más allá del propósito que quise imprimirles tal vez por una insuficiente comprensión del carácter folclórico y espontáneo de los habitantes de esta región del país o por algún interés de carácter electoral rectificó zuleta todos los colombianos conocen mi amistad y simpatía con el doctor álvaro uribe vélez a quien le profeso admiración por sus convicciones y ejecutorias como presidente de la república y además con quien logré construir una amistad transparente sin interés y sin tregua agregó el autor de mañanitas de invierno acerca de petro y luego de ganarse vehementes cuestionamientos de sus fanáticos uribistas que en su mayoría distan de los ideales del exalcalde de bogotá zuleta reconoció que no siempre comparte sus posiciones pero merecen el respeto y enaltece la oposición democrática pese a que en el fragor y tensión de las campañas con el doctor petro incluso hemos tenido algunos intercambios que son propios de ese clímax emocional que genera ese escenario participativo añadió finalmente y antes de acabar con su diatriba aclaratoria el intérprete exhortó a celebrar las elecciones en paz y dijo que las apoyaría desde el arte mediante sus rimas vallenatas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir